Música Hola como están, les saludo al profe y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este matchup que puedes hacer en cualquier equipo digi y en cualquier programa si les gusta mi video los invito a que se suscriban a mi canal de youtube y me apoyen y sin más preámbulos vamos a empezar las partes para hacer este matchup son dos, una canción de base y una melodía la melodía de la canción de Chulo y la he extraído, aquí podemos escucharla son cuatro tonos y aquí tengo la canción base la canción base se llama Se Pone Loca tanto la melodía como la canción base tienen compatibilidad armónica lo cual es muy importante para que sus matchups le queden bien esto lo podemos hacer en vivo pero también lo podemos hacer en un programa como Ableton o FL Studio y yo les dejaré el link para que descarguen la canción completamente gratis bien, ahora como extraje estos sonidos, estos samples pues bien cargo la canción en el programa Rekordbox activo la función de tijerita, la podemos ver acá bien pequeñita la función tijera exactamente, luego creo un loop que puede ser de un beat, de dos beats del tamaño, del tono de la melodía y luego lo arrastro a uno de los bancos de sampler que está acá que puede ser cualquiera de estos ocho entonces una vez he extraído la melodía pues ya la puedo tocar aquí la tengo ya lista y para darle un poquitico más de textura pues le agrego el efecto reverb ahora yo necesito que la melodía se reproduzca de manera independiente para que yo no tenga que estar tocando todo el tiempo para eso voy a activar el secuenciador del banco de sampler del programa Rekordbox que simplemente oprimo el botón de Rek y play para reproducir en la Rekis 3 no está ese botón de Rek y entonces ustedes saben que tampoco tiene banco de sampler entonces la estoy utilizando en modo controlador por eso les digo que lo pueden aplicar para cualquier programa, cualquier controlador yo he mapeado previamente el botón de Rek aquí para no estar tocando el mouse o el teclado del computador entonces lo único que tengo que hacer es tocar la melodía ahí va, póngale cuidado ahí viene y de esa manera lo pueden hacer ustedes también en su casa es muy interesante, muy divertido es algo con el que usted puede resaltar en un evento iniciar un show, cerrar un set y la idea es llevar mucho más allá nuestro arte de ser DJ y si quieren aprender mucho más aquí en la Academia Elite School te podemos enseñar tenemos cursos online garantizados tenemos cursos presenciales alumnos de todas partes del mundo donde le exigimos bastante al alumno para que salga adelante para que crezca con su talento y aprenda cosas nuevas yo soy el Profe nos vemos en el próximo video más ¡Gracias!